Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno mis amigos, pues aquí me encuentro en la tienda de Family Dolar y les quiero compartir unas ofertas que ustedes pueden estar realizando con este cupón que nos dice Gasta la cantidad de $25 y le rebajan $5 de la compra. Este cupón solamente se puede utilizar el día 12. Y para las ofertas que les voy a estar compartiendo, aquí les voy a poner dos planes de compra diferentes. Ustedes pueden elegir uno de los dos. Si ustedes tienen dos aplicaciones, dos cuentas, pueden hacer las dos ofertas porque acuérdense los cupones. Ya una vez de haberlos utilizado, los cupones se borran y ya no los puede utilizar. Nuevamente, solamente vamos a estar utilizando cupones digitales para esta compra y pues nada más necesita descargarse la aplicación y ahí es donde van a encontrar los cupones. Así es que, vámonos. Me quedé sorprendida con esta tienda. Esa tienda está limpia, la tienda está limpia, la tienda está limpia, la tienda está bien desordenada, pero parece que se nos va a hacer un poquito más barato. Bueno, nos esperamos que encontremos todas las cosas. Vamos a buscar al área del jabón los productos que vamos a necesitar. De aquí quiero llevarme un producto del Gain. También le quiero dar gracias a Nathalie Save por habernos compartido estas ofertas. Se lo agradezco de todo corazón. Bueno, vamos a llevarnos aquí un producto de estos del Gain Flanks. Vamos a llevarnos uno de ellos. Estos productos tienen el precio de $3.95. Y también necesitamos del área acá de los aromatizantes otros productos. Vamos a poner también dos productos de estos del Gain. Puede agarrar del verde o del azul. Aquí esta tienda solamente tiene de este del azul. Estos productos tienen el precio de $4.50. Al poner la cantidad de dos se hace un total de $9. Vamos a buscar también ahora lo que es el Febreeze. Los productos del Febreeze tienen el precio de $3.00 cada uno. Se agarrarían la cantidad de dos productos en estos de Sprite. Vamos a checar por aquí. Llevarnos la cantidad de dos. Serían la cantidad de $6.00 en estos dos productos. Vamos a ir al área de las pastas a buscar los productos. No sé si tienen unos también. Parece que están en liquidación. Bueno. Quiero encontrar de las que no va a haber aquí creo. Me quedé callada porque está buena señora atrás de mí de las que trabajan aquí. Estoy buscando de los paquetes de aquí que dice que cuestan el precio de $5.00. Eso no están escaneando el precio de $5.00. Yo les había hecho un video en la semana. Esos productos están escaneando a $2.50. De hecho estoy buscando unos como estos. Eran los que yo había encontrado. Trata de escanearlas porque hay varias pastas en especial. Los que yo agarré eran de dos unidades nada más. Tienen el precio que están marcados con $4.00. Pero están saliendo a $1.75. Aquí tampoco hay. Pero voy a hacerle la cuenta con estos. Dos de estos que se ven igual como estos. Así el paquete de dos. Que básicamente sería así. Llevándonos el paquete. Dos paquetes de dobles. A $2.50 serían cinco en los dos. Yo solamente voy a poner una y una para que sea como el ejemplo. Igual también ustedes siempre tratan de checar que los cupones se estén aplicando a los productos que llevan. A veces igual que en toda la general por selector o más selector o sí, fragancia no te aplica el cupón. Entonces ustedes siempre verifiquen eso antes de pagar su compra. Porque aquí solamente está dando ejemplos de compra. Y por último voy a poner aquí lo que es un paquete individual del Charmin. Yo pensé que no había pero miren estos me los encontré aquí en estos costados. Entonces vamos a poner los productos aquí para que ustedes puedan observar cómo sería la compra. Si ustedes necesitan de ajustar su matemática o algo traten de hacerlo. Entonces bueno, vamos a poner todo aquí. Estos son $4.50. Dijimos muy bien estos. Son seis de estos. Y dijimos $3.95 de estos. Y las pastas que sean del paquete grande. Dijimos que están a $2.50. Entonces son cinco. Y un dólar del producto este. En todos estos productos nos da un total de la cantidad de $25.50. Para estos vamos a estar utilizando los siguientes cupones que les muestro enseguida. Se utiliza el cupón principal de $5 de descuento en la compra de $25.00. También vamos a estar utilizando el siguiente cupón. $3 de descuento en la compra de dos productos de Elfabrace. También para el producto este del Charmin. Este cupón aplica. No cuando la escanea pero si se mete adentro del producto. Se aplica el cupón de $0.25. Para esos productos tenemos este cupón de $3.99. Le aplica para las botellas o le aplica para este individual. Enseguida tenemos para los productos de El Colgate. Un cupón de $6.00. De descuento ese cupón lo que va a hacer es que el cupón se rebaja. Para la cantidad de los productos que en este caso van a ser $5.00. Y le va a quedar los productos gratis. Si ustedes los encuentran más económicos también los pueden llevar. Pero acuérdense que tiene que ajustar su matemática. Después de todos los descuentos por esta oferta nos toca pagar la cantidad de $7.00. $7.00. Con $0.98. $7.00. Con $0.26. Perdón. Divididos entre los productos que llevamos aquí. Nos da un total de $0.90. Y esta sería la primera opción de compra. Y por último voy a poner aquí lo que es un paquete individual del Charmin. Yo pensé que no había pero miren estos me los encontré aquí en estos costados. Entonces vamos a poner los productos aquí para que ustedes puedan observar cómo sería la compra. Si ustedes necesitan de ajustar su matemática o algo traten de hacerlo. Entonces bueno vamos a poner todo aquí. Estos son $4.50. Dijimos muy bien estos. Son $6.00 de estos. Y dijimos $3.95 de estos. Y las pastas que sean del paquete grande. Dijimos que están a $2.50. En dos son $5.00. Y un dólar del producto este. En todos estos productos nos da un total de la cantidad de $25.50. Para estos vamos a estar utilizando los siguientes cupones que les muestro enseguida. Se utiliza el cupón principal de $5.00 de descuento en la compra de $25.00. También vamos a estar utilizando el siguiente cupón 3 de descuento en la compra de dos productos de El Fabrice. También para el producto este del Charmin. Este cupón aplica no cuando la escanea pero si se mete adentro del producto se aplica el cupón de $0.25. Para esos productos tenemos este cupón de $3.99. Le aplica para las botellas o le aplica para este individual. Enseguida tenemos para los productos de El Colgate un cupón de $6.00 de descuento. Ese cupón lo que va a hacer es que el cupón se rebaja para la cantidad de los productos. Que en este caso van a ser $5.00. Y le va a quedar, pues se podría decir que los productos gratis. Si ustedes los encuentran más económicos también los puede llevar. Pero acuérdense que tiene que ajustar su matemática. Después de todos los descuentos por esta oferta nos toca pagar la cantidad de $7.90. Y por último voy a poner aquí lo que es un paquete individual del Charmin. Yo pensé que no había pero miren estos me los encontré aquí en estos costados. Entonces vamos a poner los productos aquí para que ustedes puedan observar cómo sería la compra. Si ustedes necesitan de ajustar su matemática o algo, traten de hacerlo. Entonces bueno, vamos a poner todo aquí. Estos son $4.50. Dijimos muy bien estos. Son 6 de estos. Y dijimos $3.95 de estos. Y las pastas que sean del paquete grande. Dijimos que están a $2.50. En dos son $5. Y un dólar del producto este. En todos estos productos nos da un total de la cantidad de $25.50. Para estos vamos a estar utilizando los siguientes cupones que les muestro enseguida. Se utiliza el cupón principal de $5 de descuento en la compra de $25. También vamos a estar utilizando el siguiente cupón. $3 de descuento en la compra de dos productos de El Fabrice. También para el producto este del Charmin. Este cupón aplica. No cuando lo escanea pero si se mete adentro del producto se aplica el cupón de $0.25. Para esos productos tenemos este cupón de $3.99. Le aplica para las botellas o le aplica para este individual. Enseguida tenemos para los productos de El Colgate un cupón de $6 de descuento. Ese cupón lo que va a hacer es que el cupón se rebaja para la cantidad de los productos. Que en este caso van a ser $5. Y le va a quedar los productos gratis. Si ustedes los encuentran más económicos también los pueden llevar. Pero acuérdense que tiene que ajustar su matemática. Después de todo se nos hace un total a pagar por estos productos de la cantidad de $8.26. Si usted lo divide entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos. Al final esta compra nos viene quedando cada producto por $1.03. Así es que bueno vamos a seguirle por aquí. Bueno para el segundo plan de compra vamos a dejar unos de los productos que tengo aquí en el carrito. Y solamente agregar otros más. Vamos a poner este producto que dijimos de $1.00. Vamos a poner también los productos estos que están por acá. Que dijimos que tienen el precio de $2.50. Acuérdense no los tienen marcados al menos en las tiendas aquí. Pero deben de estar a $2.50 escaneando. Acuérdense es el paquete grande. Así como este. Yo aquí solamente puse para darles el ejemplo. Entonces serían $5.00 aquí. Necesitamos también de dejar lo que son los productos del Fabrice. Serían $6.00. Y esto lo voy a dejar para darles la nueva cuenta. Vamos a agarrar también un producto del O. Estos productos del jabón. Estos que tenemos aquí. Yo siempre como les digo traten de agarrar los que tengan más cantidad. Estos productos tienen el precio de $5.00. Y pues llevarnos los que tengan más aquí. Siempre nada más hay como de un solo aroma. Entonces voy a poner uno de estos en el carrito. Por $5.00. Y vamos a seguir buscando ahora toalla y papel higiénico. Y estoy buscando el papel que es este. El Angel Soft que cuesta el precio de $5.00. Vamos a poner un paquete de estos. De $5.00. Y ya nada más nos faltan unas toallas del Sparkle. A ver si encontramos por aquí. Ya veo unas. Pero necesitamos de los que son de dos. Cuestan $3.50. A ver. Sería este. Este paquete. ¿Ok? $3.50. Entonces déjenme les pongo aquí. Creo que no se van a alcanzar a ver todos los productos. Cómo los acomodo para que puedan ver. Vamos a ver. Así. Para que ustedes le puedan tomar una captura de pantalla. Ahí está. Listo. Sumando todos estos productos. Se nos hace un total. Esto cuesta el precio de $3.50. Este precio es de $5.00. Estos dijimos el precio de. Ah. ¿Cinco dólares? Un dólar. Y eso ya los habíamos repetido. ¿Verdad? Se nos hace un total de $25.00. Con $0.50. Por todos estos productos. Enseguida los cupones que vamos a estar utilizando. Para esta compra serían los siguientes. De esos $25.00 con $0.50. Se va a estar utilizando como siempre. El cupón principal de $5.00. De descuento en la compra de $25.00. Se va a utilizar también el cupón de $2.00. Para los productos del Febris. Se va a utilizar cupón también. Para los productos del Charmin de $0.25.00. Perdón. Se va a utilizar el cupón. Para los productos del Esparco de $0.50. Y para los productos de ese jabón. De hecho. Si usted quisiera llevar dos de esos. En caso de que no encuentre algún producto en su compra. Puede cambiarlo. Usted puede llevarse dos. Porque el cupón le aplica a dos productos que lleva. O sea. Que si lleva dos. Le van a rebajar $4.00. Ese podría decir. Y después. ¿Qué nomás? Ah. Pues el cupón de $6.00. De esos productos. Y de. Déjenme ver. Creo que eso es todo. Porque el Esparco. El este. No tiene cupón. Sí. Sería todo eso. Después de haber rebajado. Todos los cupones. Por esta compra. Nos toca pagar la cantidad de $9.75. $9.75. Si usted lo divide. Entre los productos. Nos quedan a. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Entre 8 productos. Esta compra. Nos viene quedando al final. Por $1.21. No está nada mal. Pagar menos de $10.00. Por estos productos. Está súper bien. Así es que espero que este video les haya gustado. Les haya ayudado. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Y también nuevamente. Gracias a Natalie Stey. Por habernos compartido. Estas ofertas. Adiós.